Y esta oscura química, señoras y señores, hoy es pura explosión. Hoy tenemos bombas, bombas por todos lados. Está la señora María Fernanda Callejón, fuerte el aplauso. Diosa total. Mirá vos, mirá vos. Las barbaridades a las que ha sido sometida en estos últimos 10 minutos María Fernanda Callejón, de parte de varios hombres en este estudio, que le dijeron cosas que le hicieron sonrojar. Y hay que hacerla sonrojar a ella. Recuerdos que se ve que mi público masculino no me abandona. Así que eso me suele sentir. Le agrada, yo no le dije nada porque la respeto muchísimo y la considero una mujer. Pero por ahí alguno de estos sacos... Pero todos la consideran una mujer. Pero el respeto como ser humano. Yo no miro su sexo. ¿Te gustaría faltarle un poquito de respeto? Decime la verdad. Jamás, jamás. En un sentido... El sexo para nosotros es como un tercero por añadidura, digamos. Con un tercero es mejor, es verdad. ¡Cante el frío! ¡Cante el frío! Es verdad. Creo que no entendió. No, no entendió, no entendió. Bueno, está bien, sí, hasta altura. Adelante, vamos para arriba. ¿Qué pasa? Nunca la había visto, una sola vez la había visto personalmente y siempre acostumbrado a verla en papel. Claro, o en la tele. En papeles, en papeles de revista y en papeles de papeles. Y en la tele y demás. Una sola vez te vi personalmente porque es en papeles. Estabas de novia en un boliche y te atacó un señor. ¿Estaba de novia en un boliche solamente en ese momento? En ese momento. Te vi con tu novio. Te vi con tu novio. No, era la situación que él te vió. Estaba con tu novio. En un boliche estaba de novia. Yo le explico. Te fueron a... Hasta que no te arras. Y Turgosvío tuvo una actitud muy graciosa que era darle puntirazos al chico. ¿Al hombre? Sí, sí, sí. En canillazos. En canillazos. Sí, sí, sí. Y el chico huyó. ¿Y? ¿Huyó? Huyó. No, no, no. Cortito abajo. ¿Por eso sigue atendiendo, aunque no se dé cuenta y que está, digamos, de alguna manera el chico de un novio, atiende, digamos, al reclamo de los pretendientes? No, no, es simpática. No, yo soy una mujer casada. No. No. No, le decís, bueno, hola, chau, chau. Sí, puedo remártela como se la estoy remando a los chicos a vos. Pero... Decirle, ay, sí, te acordás de la tapa, sí, me acuerdo. Pero... Sin que lo tome a mal el estar casada... ¿Quién le habrá dicho que te agarrás la tapa? ¿Quién habrá sido? Simplemente recordé que... ¡No salté! ¡No salté! La mejor edición de una revista del Conejo Silvio, la mejor edición fue la de la señorita con Karen Reijan y algunas que hizo seis tapas. Yo le mandamos un beso a Karen, sí. Seis tapas. Seis, seis. Bueno, el marido, a ver, va a tener que dejar de bomba. Sí. ¿Qué sé yo? No, yo soy un mito, yo soy un mito, todo esto es un mito, señora. Un mito divino. Pero el tema de casamiento... Se me cayó el mito, pero lo dejo acá. Está bien, déjelo ahí, más de ahí no va a pasar. Relajo, relajo. Este, a los 15 años se casó por primera vez, o sea que el casamiento es algo que... ¿Cómo a los 15? Yo soy muy precoz, sí. Soy precoz. A los 15 parecía de 20 y pico. Claro, ya era grande en esa época. Sí, no, bueno, me casé jovencita. Pero bueno, las provincianas somos de casarnos jóvenes. Muy aburrido el barrio. Pero, ¿hacía cuánto que estabas de novia? No, no, estuve... Estaba por cumplir 16, tampoco no es ninguna de las cosas. Ah, no, ahora sí. Pero bueno, quiero decir, me puse de noviazita tipo a los 14, con un hombre que me llevaba 11 años. ¡Epa! Bueno, también era un chico. Él está detenido, ¿verdad? 11, 20. Sí, perfecto. No, al menos no son chico. Él era chico también, porque 25, 25, 26. 26 y yo a cumplir 16. O sea, lo tomó él para poder irse. Claro. En realidad, sí, mira cómo sabe toda la data. Y sí, a mí me dice... Porque él hace lo mismo. Busca chiquitas que se quieran ir. No, claro. Yo me bajo con las chiquitas. Sí, no, bueno, fue un poco... Se apuró el casamiento. El noviazgo venía muy bien. Todo aceptado por papá, mamá, todo bien. Pero es verdad, se precipitó el casamiento porque él era cantante folclórico. Como decían ahora los nocheros, bueno, era un grupo los abancay. Y en ese momento, yo lo conocí obviamente en una temporada en Carlos Paz. En la villa ahí de donde soy oriunda. Y bueno, nada, se tenían que ir a España porque habían estado becados como grupo, qué sé yo. Entonces ahí medio como apuramos hacia la pista. ¿No te casabas o no te ibas? Claro, porque tu papá no te dejaba. No, no me dejaban. Y yo le dije, bueno, o me dejan o me dejan esa rebeldía que tenés. Decí, bueno, mejor acompañarla. Claro. En esto. Y vos sabés que al tiempo de casarnos, que ya teníamos previsto este viaje a España, se enferma uno de los muchachos. No, y no se fue. Y nunca. No. Muy bien. Estaban siendo... No, no, no. No, se separó, claramente. Se dio la verdad. Fue una experiencia maravillosa. Fue uno de los hombres más importantes de mi vida. Y el primero. Claro. Y fue el primero. Y se mudaron juntos todos. Tampoco era tampoco hallazgo. Tampoco esperé mucho. Sí, fue el primero. Sí, claro. ¿Te casaste para eso? ¡Me casé, Virgen! Y no, 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 para eso no. Pero quiero decir, estuve tres años felizmente casada. Luego nos separamos en común acuerdo. Y la verdad que si yo no hubiese tenido la experiencia de casarme para una pueblerina, era muy difícil arrancar y venirme a la ciudad de la jungla, así como así. Yo creo que eso me sirvió como para... ¿Un tapín? Sí, como para independizarme primero, que soy muy familia. Claro. Y luego cuando pasó esto, bueno, dije, no voy a volver a casa. Y te viniste a Buenos Aires. Con el caballo cansado. Y ahí me vine a vivir a Buenos Aires. ¿Y cómo fue ese momento? Veníte a Buenos Aires muy chiquita, 18, 19 tenías. Uy, 18 añitos. No, era... Me daba mucho... Nah, ahora se me hubo vuelto. Igual todos te abrían la puerta. No tenés mucha conciencia. Me encanta porque ella le recuerda, viste, con Terno y dice, 18 añitos. Y ahí atrás es así. ¡Chorra! ¡No! ¿Quién no te va a dar una mamá? Mira, solo 18 años. Y no es lo mismo que Zavala que vino de Tandil. ¡Dios mío! No es lo mismo. Y sí, bueno, dice. Ella la esperaban todo. Vení, tomá. Era solita, no conocía de un pueblo. Es difícil. Sí, solita. Y vos seguís motivando. En esa época... Solita de un pueblo no conocía. Era así, era Heidi. Eran todos los lobos. Claro, eran todos los lobos. Claro, pues... Ya empezó a trabajar como media vedeta. Como media vedeta. Que nadie sabe que es media vedeta. Claro, claro. La cuestión fue así. Yo vine acá a estudiar. Ah, bien, bien. Leatro. Yo estudiaba en un centro cultural muy pequeño en Carlos Paz. Muy pequeño en Villa Carlos Paz. Que les mando un beso igual. Tengo los mejores recuerdos. Claro. Pero para tomar una clase con el mejor maestro de Córdoba, que era Lisandro Selva en ese momento, que era el gran dramaturgo, que nos venía a dar clases, yo tenía que hacer folclore, arcilla, tenía que hacer un montón de cosas. Que no te interesaba. Claro, entonces, digo, bueno, mi sueño siempre era venir al conservatorio, ¿no? Al conservatorio nacional, o en una época pensaba en estudiar con Aleso. Y bueno, la verdad que venían preparada para eso. Pero bueno, vine a buscar un material editorial, perfil, ¿se puede decir? Sí. Que me habían sacado con una especie de previa que hice con el Negro Álvarez. No era Vedette, pero más o menos en Carlos Paz. Me habían sacado unas fotos. Y bueno, vine a buscar el material, fue una cuestión de casualidad. Y me encuentro con el primer bailarín de Moria Kazan, que justo ese año era el coreógrafo general de la nueva revista de Moria y Zulma. Y me dijeron, ¿qué haces acá? No puedo creer que estés acá, que viniste a vivir acá. Quiero que hagas un casting mañana en el Tabariz. Y bueno, fui a un casting porque tenía que ver con lo artístico. Para mantenerte también era tuyo. ¿Sabías que era? ¿Qué me imaginé? No, exactamente. No, no me dijo. No te dijo. No, no me dijo. Me dijo, ¿cantás, bailás? Sí, bueno, yo era bailarina también. Entonces, nada, fui, hice el casting. ¿Qué daste? Y quedé ahí, Moria desde la platea dijo, esa cordobesita vende. Vende, mirá. Yo hice así y bueno, y ahí me entero que yo iba a ser media vedette de Moria. ¿Qué vendría a ser media vedette? Que en realidad, la media vedette, ahora no existe eso. Ahora es derecho viejo, viste, carrera meteórica, que está todo bien. No digo que sea ni mejor ni peor. Pero antes era una escuela la revista. Era un género, de hecho, muy vapuleado, pero siempre lo fue. pero era un género donde realmente había tablilla, tenías que ser muy disciplinada, no podías llegar tarde, había calafones. No había peleas mediáticas ni nada. Pero ¿cómo era? Entonces estaban las del cuerpo de baile, media vedette. Pero no se sacaban los trapitos al sol. No había esta cosa de ahora. No existían las peleas. No, y si había, era muy interna y por eso no se podía armar revuelo porque te ponían en tablilla. Claro. Entonces... ¿Cómo era este calafón entonces? Bueno, nada, y la media vedette, yo digo, ¿qué es eso? No sabía que era, sí sabía lo que era una vedette, pero nunca soñé serlo, ni mucho menos, ni aspiraba a serlo tampoco. Me gustaba mucho Nelly Díaz Lovato, sabía de lo que se trataba, pero no era mi camino, Pero pudiste trabajar con Porcel. Sí, ahí inmediatamente después de esa revista, la revista de las elecciones generales en esa época, y ahí me vio Porcel en esa revista y ahí me convocó para la televisión. Bueno, y la media vedette, para que quede claro, era como la previa a que aparezca la vedette, la memoria. Entonces hacíamos como la previa. Claro. Era un aperitivo. Claro. Exacto. Preparábamos el terreno. Y ¿qué dijeron tus viejos? Más o menos así. Tus viejos en Córdoba, cuando dijiste, ¿conseguir trabajo? Con Moria. Con Moria, claro. Fuerte. Mi vieja... No, mi vieja... Mi vieja era la... Mi viejo no sabía que yo venía. Ni sabía que estabas en Buenos Aires. Sabía que estabas en Buenos Aires. Estoy en el cuarto. Pero él no quería que sea actriz ni nada de eso. Acá me perdí. ¿Seguías casada todavía? Pero lo contó Eugenia. ¿Dónde estás a cabeza? Con el relato de la edad de chico. Se separó y se vino para Buenos Aires. Ahí se liberó. Estaba escuchando seriamente. No, mi viejo no quería saber nada. Mi viejo... Yo le decía a mi vieja, piloteala, fíjate qué le decís. Todo camuflado. Sí, todo camuflado. Y mi vieja... Nada. Mi vieja me aconsejó, me dijo, mirá, dentro de todo es artístico y la verdad que yo soy... Dentro de todo. Sí. Bueno, en ese momento no estaba bien. Bueno, pero nunca estuvo bien visto. Las mentonas siempre son lo menos. Las actrices son lo más. Yo no creo en los géneros menores, no creo en esas cosas. Y voy a terminar esto diciendo que estoy muy orgullosa de los 15 años que viven de Ed porque ahí aprendí el oficio, aprendí la tabla y ahí aprendí todo. No, 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 no. Porque después hiciste un montón de cosas como actriz. Sí, obvio. Yo creo que fue mi gran papel. Sí. Hice de bebé. Claro. Porque la verdad que no, no, no. Aparte tampoco daba con el físico y rol. En ese momento las mujeres eran muy, muy yegotas. Yo no quiero decir que no era una yegua. Pero yo soy más menudita. A nosotros no estabas bien. No, ¿eh? Te bancamos. Yo soy más menudita. La idea de los vatos era pequeñita. Es verdad, es verdad. Pero justo en esa época se usaban como más grandotas. Beatriz Alomón más grandotas. Claro, más moria, ¿viste? Más monumentales. Más moria. Pero trabajo con Porcel, con Marrone. Con Marrone. Con Tristán. Con Tristán, con Dizzy, con Parada, con Verubo Carambula. ¿Qué nos puede decir de cada uno de ellos? ¿Buenos recuerdos? Muy buenos recuerdos. No, de verdad, de verdad, muy buenos recuerdos. Y con Porcel también, yo sé que me vas a preguntar. Porque todo el mundo habla mal. ¿Por qué? Le tenías como un poquito de miedito porque eran... No, la verdad que no, no. Medio inconsciente. Claro, cuando sos muy pendeja, no, y te divierte esta cosa también del exhibicionismo y también de... No te olvides que yo los veía por televisión. O sea, yo... No, nunca fui muy cholula, pero... Era como que me costaba bajarlos a tierra. Entonces... Mucho respeto. Era como que estaba en Disney, ¿viste? No caía mucho. No era exactamente, pero... Claro, al principio. Pero después... No, después... La verdad que me llevé bien con todos y fui respetada por todos. Nunca sentí nada raro y siempre traté de respetarlos también porque los cómicos son bastante particulares. También con respecto a los textos. Con sus humores también. Con el humor. Y... No, para mí fueron grandes maestros. Yo tengo los mejores recuerdos de todos. Bueno, después vino Ginsburg, Pontova. En Ginsburg cambió ahí un poco la cosa. Y ahí fue la primera bisagrita, sí. Yo sentí que... Que bueno, que Jorge me daba como otra... Otro lugar. Como otra oportunidad. Claro. Sí, como una oportunidad para hacer tal vez que yo, imitaciones, que tampoco había experimentado eso, pero era una manera de también salir un poco de lo físico. Y arrancaba muy bueno. Fue un éxito. Muy, muy listo. ¿Querés que veamos un poquito de peores nada? Yo quiero ver. No, no te mueras. No te mueras. Pero vamos, dale. Hoy estoy bueno, así que les voy a regalar cuatro fichas para los videojuegos a cada una y después cámbiense porque nos vamos a la plaza. Quiero que nos saquemos todos juntos una foto con el pony. Ah, no, papá. Nosotras nos vamos a cambiar porque tenemos que ir a trabajar. Pero si hoy es sábado. Y bueno, es cuando se consiguen más clientes. Ella quiere decir, papá, que el día sábado es cuando la gente más sale de compra. Claro. La verdad que son pícaras las chicas. Y como todas las adolescentes quieren conseguir su propio dinero, seguro que van a repartir volantes en la calle. Che, ¿cómo tardan las hijas de Arturo? Y acá tengo todo lo que tienen que repartir en la calle. ¿Qué, qué, qué son volantes? No, Ramiro, ¿qué volantes? Son gomitas, nene, gomitas. Hola, tío. Hola, bombones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Che, se vinieron empilchadas justo para el laburo, ¿eh? Bueno, tienen que vender unas cajitas con gomitas. Cuestan 50 dólares cada una. ¡Eh, es carísimo, tío! ¿Cómo carísimo, mami? Ahí está la tanga. En el precio está el control de calidad. A ver si nos entendemos. El cliente las prueba con ustedes. ¡Grande, tío! ¡Qué buena idea! Y bueno, como es una idea mía, el 70 para mí y el 30 para ustedes. Eso sí, que no se llegue a enterar a Arturo pues me rompe la cabeza. ¡Oh, dale! ¡Gomitas! ¡Gomitas! La inocencia de esas tres criaturas. ¡Tenemos un prato! ¡Tenemos un prato! ¡Qué lindo! ¡Dande y son sopá! Sí, que aparte los pelos, ¿viste la época? Ahí tenía mi pelo negro y mis rulos. ¡80, 80! ¡Muy 80! De vez en cuando lo hubo. ¡Muy 80! ¡Muy 80! ¡Muy 80! ¡Muy 90! ¡Muy 90! ¡Muy 90! ¡Muy 90! ¡Muy 90! ¡Muy 90! ¡Muy 100! ¡Muy 100! ¡Muy 900! ¡Muy 90! ¡G Sectoexo deck! ¡Muy 100! Pueden contestar ahora, porque se va a ver como enojada, porque es tremendo, porque tiene que ver con la justicia latinoamericana, tiene que ver con Interpol, la echaron de un shopping de Río de Janeiro, ella puso como excusa de que estaba vestida inapropiadamente, en realidad, ella formaba parte de una gavilla del asaltante, y se llevó, no digo que todo el shopping, pero se llevó bastantes elementos dentro de una valija, de correr, no, era de la banda, contesta después de la pausa, aquí estamos, María Fernanda, que no quiere contestar la pregunta a Gancho, el dios, robó en un shopping, ladró, nada más, Si pertenezco a la banda colombiana de Pablo Emilio Escobar Gaviria, no, no, mentira, no, no, la verdad que fue así, estábamos con Ricky, mi amor, mi vida, mi marido, estábamos vacacionando en Río de Janeiro, y nos fuimos a un shopping a la tarde, no fuimos yo de bikini y él de traje de baño, pero, claro, no fuimos en tangados y en zumbados, pero, pero él fue con, sí, la verdad, no, este, estamos hoy, sí, están alzados, están alzados, son años, son años, No, 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 no lo vi por ahí, digo, uno se relaja un poco más cuando está fuera y no estás, pero, sí, la verdad que me imaginé que por ahí me conocían de algún lado, viste que ahora, el teléfono internacional y empezó así como un movimiento medio rodearnos y dije, un bordo, acá pasa algo ¿qué pasó? nada, nos echaron porque mi marido estaba con una bermuda no, en Brasil pero te juro, hace dos años yo dije, bueno no sé, ¿cómo querés que venga en frac? no, me pareció ustedes no pueden estar así con había una cámara oculta te pueden echar por eso te juro que no, te juro que nos sacaron Ricardo Diotto es el marido asegura que no tenía nada que ver que había un producto en la cartera claro, que algo se había llevado es imposible confesad mirá si el marido la va a echar para así por ahí el traficado abulto yo no me voy a dar ¿eso no se dio cuenta usted? ¿te ha picado abulto? algún punto que yo no, otro dígelo claro, me estás echando conmigo yo no fui en algún parquete raro no sé, la verdad te digo la verdad va a ser una incógnita ¿les gusta viajar? es algo que ha salido de tu vida sí, claro, sí, me encanta viajar me encanta viajo menos de lo que quisiera pero bueno bueno seguramente aprovechó este programa para dar una cierta información para decir lo que nunca le pudo decir dice que es muy egoísta usted con su placar que le da dos carfoncitos así es compartido con la mujer es compartido es vestidor compartido no, hay un poquitito compartido donde pone los calzoncillos y las medias y después tiene uno afuera del cuarto afuera de la calle afuera de la calle pero eso es re normal sí, es re normal lo que pasa y su ropa está claro pero bueno, che que se busque la vida tengo muchos zapatos tengo mucha ropa este de mi closet es así como muy abundante pero no le gusta tenerlo bien vestido a él elegante siempre está igual bien vestido no, en el shopping yo le hago apretar la ropa no, pero vos se echaron por mal vestiti no, pero vos sabés que no sé si era mal vestiti porque era una era una bermuda canchera camuflada o sea, tipo cargo no sé bueno, algo raro pasó a alguien que no nos enteramos no les habrá gustado los brazucas algo pasó rarísimo rarísimo esto es argentino el ego más grande de un mundo no, Maradona no sé algo de eso en Brasil se conoce justamente que son más liberados andan en zungas pero también con este shopping no a una cuadra de la playa gay digo, estábamos ahí no viste a nadie con bermudas yo no me di cuenta no, no, no no me fijé la verdad aparte eran las 10 de la mañana yo estaba esperando que estábamos esperando habíamos ido a la playa muy temprano queríamos ir a buscar unas zapatillas para él para él a comprar unas zapas y ¿qué pasó? ya de entramos estuvimos a esperar pero no me imaginé no sé no, no era para Harvard hola era un shopping muy lindo de Brasil lo están mirando por si volvés por si volvés ¿al carnaval lo fueron? no, no ¿al carnaval lo fueron al carnaval? todavía no pendiente me quedó pendiente eso no, generalmente cuando voy a río me voy a relajar un poco pero me gustaría un día ir al carnavalete y con respecto al egoísta no, no olvidate eso es una cosa pero absolutamente común en la mujer no, no, no no, no ¿cómo que vivís solo? ¿qué onda? claro tiene toda la casa para él no deja nada de los invitados ¿cómo está tu closet, tu placar? ¿y si es todo de él? no tiene no, no a ver qué tiene dejo partes así libres vacías por la mitad para cuando venga bueno quien venga quien venga no importa vos venís a casa tenés un cajoncito bueno lo que pasa que esta es la parte de la historia que él se perdió me quiero ir a vivir con vos listo vos venís a casa tenés un cajoncito claro lo mismo que vos qué lindo qué lindo qué lindo escucharlo así claro mi boca está más cerca igual ahora tiene un poquito más de lugar después de tres años pero es normal no te sientas mal otra cosa ya hablando de su marido en la primera cita de novio la primera cita que la señorita lo dejó plantada se hizo desear estuvo horas y horas dejando en el bar la paz no sé si es cierto esto sí es verdad según el con mucho que arrepentiste nunca supe que me estaba esperando ahí como nunca es lo peor que nunca supo quiero que cuente la historia perdón de que no habían quedado ahí yo estaba recontra quemada porque estaba por estrenar una obra que nunca se estrenaba y estábamos ensayábamos a horas insólitas así insólitas cansancio mal humor mal humor fumándome jefe bueno no importa arreglaron para salir sí y él él la venía remando en dulce de leche con el pin 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 esta cosa del pin que era nuevo para mí chatear nunca había chateado en mi vida y bueno estábamos así como no sé se me pasó nunca no sé cómo no sé no es que no sé no le interesaba no no sí cómo no sí me interesaba pero creo que no era una prioridad yo también venía con un poco de de como yo ensayaba de cuatro de la mañana en adelante por ahí a la que me estaba muy dormida así una armada ¿no le interesa el amor? pero si está hace tres años no le interesa el amor por ahí no le interesa si me interesa el amor pero a veces bueno uno está en una vorágine de laburo no le interesa pediste para esto es interesante después pediste disculpas si pediste bien y hubo una te pido perdón públicamente eso la ropa donde quieras ya te perdió me regaló un montón de chocolate ¿cómo llega Ricky a tu vida? uy una larga historia bueno también no sé yo soy cero compu cero cero internet uso el internet para leer los mails para leer los guiones en mail y ya y en ese momento estaba el messenger que ahora ya va a ser tema tremendo pero yo abro la compu y generalmente en messenger tengo a mi familia que está toda lejos o Skype entonces tengo una en Barcelona la otra en Córdoba la otra en Cochea medio de comunicación nada más para unirse pero tengo algunos amiguitos y amiguitas que se meten en mi compu y ahí hubo algo una mano negra algo a propósito que aceptó de repente aceptaron lo incorporaron lo incorporaron con la compu mirando guiones hola hola opa dije quien sos este melón quien sos en la pregunto y entonces inmediatamente me dijo no es todo bien con todo respeto lo que pasa que vos me aceptaste yo no acepté está bien si querés borrarme y encima una fotito yo te digo la verdad no veo una vaca dentro de un tren soy chicatísima y esa fotito a mi me pone muy mal porque tengo que agrandarla y bueno señora y la foto estaba bien entonces no veo nada y saltó una fotito pero lo vi así de costado con la guitarra no me interesó lo más mismo es más me puso una risa porque digo quien me empezó quien fue quien fue el guacho que lo aceptó con lo que me dio el guacho o la guacha para mí más fue algún amigo después sospechaste y supiste quien fue no nunca supe bueno te deberías estar agradecida porque es tu marido si pero a quien le agradezco a mi porque no se nunca supe a la vida a la vida tal cual me salvaste la vida viste el martes juro por dios no venía esperando hace un tiempo es el principio azul no la verdad que esas cosas que nunca una cita ciegas ni a palos la cuestión es que yo tenía un se puede decir bueno ahora no sé un aparatito para el pin el chat este famoso que me había regalado una amiga mía que se había ido a vivir afuera y como yo soy medio tres horas para mandar un texto en ese momento ahora estoy más tuiteras ahora estoy pero en ese momento no no viste con la tecnología yo no te voy entonces me dijo yo te voy a regalar este aparato donde chateamos y ahí me enteré que era el pin y que era el chat y tener contactos y que se yo y todo el mundo me cargaba porque yo con ese aparatito que hablaba con mi amiga que fue a vivir a Francia tenía el único contacto y todo el mundo me gastaba no vos sos cero 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 tecnologista y a él lo tenías ahí también no entonces cuando medio que lo despido que yo me manda ¿tenés pin? sí bien ahí dije por supuesto le voy a mostrar que tengo pin agarré el celular tuve tres horas una vergüenza tampoco fue muy complicado no no pero fue para mí sí porque era nuevo y yo no estaba acostumbrada igual se lo di se lo di pero yo se lo di te diste el pin a los cinco segundos sí pero se lo di inconscientemente de que ese pin iba a empezar yo cerré la compu cerré todo y dije ya estaban en contacto pin 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 era el alu cortó para la compu le reconoce el tío por otro lado arrancó con el pin y se iba por el pin pum pam este aquí este aquí que mágicamente me tuvo él estaba en un casamiento en el último de los 14 amigos que tiene de la plata desde allí era el último que se estaba casando o sea que quedó él está en concubinato pero no está casado pero estaba en el casamiento de su mejor amigo y me mandaba pin 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 y gloriosamente me mantuvo dos horas chateando lo cual para mí era todo lo chaco algo había y me moría porque me reía y me enganchó hasta que la remo durante tres meses pasó esto del chocolate que nunca supe el amor era el destino hasta que un día me dijo bueno nos vemos almorzamos nena si no tira el teléfono al río tira el teléfono al río vamos a comer hasta ahí no se habían visto nada nunca nada todo por chat cantaba como escribía me tenía un buen luchador lo cual para mí era nadie yo soy muy expeditiva yo soy muy expeditiva con eso pero le gusta le gusta el hombre insistente le gustaba la idea por supuesto claro con la insistencia te dan cuenta el interés me dice el interés el grado de interés que tiene con moda que trabajo inútil todo el tiempo y cuando me fue buscar para ir a almorzar por Palermo porque digo yo fuimos a almorzar a un lugar muy muy bonito ¿tenía expectativas? no ninguna expectativa nada más me lo hacía totalmente distinto bajito como ruin como yo y cuando se bajó el auto te moriste empezó a salir de un metro noventa y pico sin obli y dijiste gracias Dios ¿cuánto mide? ¿cuánto mide? ¡Vaná! no me gustás tanto ahora que te veo no estás tan bien no me gustas ¿no le gustan los hombres como yo? noventa y siete ¿no le gustan los hombres como yo? no he tenido de todo en la vida yo no no digas he tenido de todo como cualquier porquería vos sos mí es una un chante que me di el gusto de disfrutar de todo tipo de hombres pero ahora estamos un hombre de verdad no 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 yo creo que tú ves todo ¿no? no te tires abajo no no te tires abajo no para eso estás vos no te tiramos abajo no bueno nada la verdad que no me lo imaginé así y bueno ¿te gustó? me sumó no dice que a los cinco minutos que estábamos en el bar yo hice esto y no paraste de mirarlo las mujeres hacen así ya está ya está nunca más leí la cuenta vamos nunca más leí la historia la verdad que sí porque yo no me hacía no odiaba las citas a ciegas o que me presenten o que me digan no mirá tengo un amigo pero no 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 me no porque te condiciona eso condicionas al otro a la Celestina que te presentó y si no sé tal cual y si no va y si no hay onda y qué sé yo y bueno algún día llegará yo ya estaba igual perdiendo un poco la esperanza la esperanza pero bueno la verdad que llegó y estoy muy felizmente enamorada si estaba por hacer monja cuando menos lo buscás tenemos que hacer una pequeña pausa la vamos a hacer con música y acá se dio algo muy particular porque a quienes recuerdan 099 tenemos a Eugenia Tobal sí Fernanda Callecón fueron parejas las tres ¿no? y Caro que las tres estaban ahí en un entorno amoroso y lo vamos a revivir después de la pausa pero antes ¿hay archivo de eso? pero antes no lo hay archivo 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 es terrible por eso lo queremos revivir acá la señorita es fanática de Boca ¿no? sí muy bien Ricky la dice River no ahí estamos mal en ese aspecto bueno bueno somos un clásico bueno igual jugamos clásicos constantemente permanente pero tengo entendido que fue formó parte de la barra brava de Zeneise ¿cómo? porque tenemos pruebas tenemos pruebas porque un suelto y hablan de golpes de puños para un jugador un delantero de Boca en una oportunidad no estaba conforme con el rendimiento ¿es cierto esto o no? vos hablás de no ¿trompada? Palermo puteadas ¿por qué? y en los primeros tiempos se comió mucho puteadas viste que no sabía si iba a ser el gol si era madera qué era no sabíamos qué crack terminó siendo y terminó siendo un crack una visionaria usted bueno pero qué sé yo al principio no le enganchaba la jugada la onda y después empezó de meter goles a meter goles yo dije yo dije yo decía viste me casaron varias veces en la cancha tirándoles varios improperios al muchacho y algunas son onomatopeyas pero bueno y él decía insultame que me gusta pero más riqueliana más palermiana qué pregunta qué difícil porque no los dos son jugadorazos bien vienen los dos y sí uno viene de la casita amarilla así que nada los rebanco de riquelme y palermo fue antes fue en otra época otra boca está muy bien y en el clásico hubo cargadas con tu marido lo cargaste por el triunfo y generalmente sí hay un poco no mucho porque vamos a llegar a pelear prefiero no y algo con respecto al fútbol imagino que viene de ahí el origen por el tema de las cábalas que no se entiende bien me gustaría que me los pueda explicar en un momento tuve una cábala muy particular que usaba ropa interior roja los martes y los viernes sí señor ¿por qué martes y viernes? y hacía otra cosa más que me gustaría que explique que hacía para salir a escena bueno sí eso es para las escenas soy cabulera sí pero ¿por qué martes y viernes? porque dicen que es día de brujas bueno claro y ya me acostumbré me acostumbré y aparte también es un ritual que se dice en la revista mucho y ahora actualmente estás haciendo actualmente uso una bacha roja los viernes en la mujer de los huesos de pájaro que es otro género pero la cábala está personal y está la cábala así ¿y dónde te podemos ver? en el teatro La Casona Corrientes 1975 ahí estamos con con la vida y obra de Alejandra Pizarnik que es una gran poeta argentina y bueno estamos haciendo ese unipersonal que para mí es un desafío porque nunca había hecho y más con semejante poeta tan grosa la verdad que estoy feliz y bueno sí uso la bombachita roja ella usó un calzón muy grande pero abajo ponemos el entorno La Biblia Pizarnik la bombacha roja ¿quién pudiera? ¿quién se miraba? mira Alejandra bueno perdón y luego se viene un afiche se estrena una película está Gonzalo Heredia ¿quién más está? ¿La Misión? ¿Cómo se llama la película? Omisión Eleonora Wexler Carlos Belloso Lorenzo Quintero Marta González ¿y se estrena cuándo? la verdad la película es de Marcelo Páez Cubel se estrena ahora el 18 de noviembre ya estamos ahí van a estar en todos los cines si Dios quiere vamos a hacer cine argentino cine nacional aguante así que vayan a verla porque además es un thriller policial muy muy interesante ópera prima pero tiene una estética impresionante y aparte bueno trata la ley de omisión que tiene que ver con Gonzalo Heredia sacerdote y Belloso un psiquiatra que bueno tiene que ver con esta con esta confidencialidad hasta qué punto podemos contar o no él como cura y el otro como psiquiatra lo que todos los personajes omiten el mío es un personaje bastante duro que omite algo bastante complicado sí pero bueno nada hay que verla hay que verla hay que verla y no se olviden los viernes todos los viernes a las 22 horas ahí en la mujer de los huesos de papajaro teatro La Cazana perfecto fuerte aplauso para María Fernanda Casoconti que nos ha visitado la pasé bien la pasé súper súper aparte que los veo siempre y nada es un programa que me divierte mucho y hay de todo y ustedes tienen la mejor gracias gracias y nada